Nos llega un mensaje a las redes de Cocina P Luciano, sal la armesolina estaba en la cocina hasta se me queme el agua hervida Por favor necesito un plato super fácil con pocos ingredientes y que sea riquisísimo Hazte una colorado, tiene que ser la pasta a la carbonara Cuatro ingredientes, pasta, huevos, cocino, queso parmesano Demasiado rico y es muy fácil de hacer Un plato que no toma más de 10 minutos ¿Qué te parece? Hoy día vamos a hacer como una falsa carbonara ¿Por qué? Porque no tengo guanciale, tengo tocino Además que tocino es algo que todo el mundo puede tener en su casa Y les va a salir bien Y otra cosa es que no tengo un pecorino si no tengo un queso parmesano normal y corriente Pero no importa porque lo más agravioso de este plato Es que si lo haces con cariño te va a salir delicioso y es muy fácil de hacer La cosa es así Y es muy fácil en verdad Una huella con agua hirviendo Es lo único que he hecho Es como lo único que me ha adelantado Le voy a poner una cucharada de sal El agua hirviendo ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar queso parmesano Y lo vamos a requete rayar en un plato A ver, les cuento algo Hay una diferencia importante entre el queso parmesano y un queso edam seco Son dos cosas distintas Yo les recomendaría que en la medida de lo posible se compren su bloquecito Y que lo rayen Va a quedar mejor Pero también hay buenas marcas de queso parmesano por ahí en el mercado Así que ya lo pueden comer rayado Entonces tenemos más o menos como unos 100 gramos de queso parmesano Quizás hay acá un poquito más Cuando se raya parece que es mucho más de lo que es Y aquí vamos a poner dos huevos Uno Y dos Por ahí son unas recetas de carbonara donde le ponen crema de leche Yo les diría que eviten eso ¿Qué sucede? Este, por ahí hay gente que le pone crema de leche para que el huevo no se le cocine mucho después Y evita que se haga una especie de tortilla de huevo En verdad no hace falta ponerle Solamente hay que tener un poquito de paciencia y buen humor con este plato Y van a ver que les va a quedar increíble Bien importante Un buen pocotón de pimienta fresca recién molida Después le vamos a paechar más Y vamos a agarrar Yo voy a hacer un solo plato Esto es como para una sola persona Es un buen plato para comer cuando uno está solo O dobles la receta y hace espados Tengo un poquito de tocino Y lo voy a cortar así No se complica con el tipo de pasta Acá la idea con esta receta es enseñarles a cocinar algo en su casa Con lo que tengan a la mano Espagueti, tallarines, speneriate, tortiglioni Lo que quieran No sean palomas y no le metan palabritas O no le metan municiones Pero con corbatitas va a salir igual Entonces Hay dos planes de hacer esta receta La del flojo para no ensuciar O la que ensucias un poquito más Y ensucias una sartén y una olla ¿Cuál quieren hacer ustedes? ¿Ensuciando o ensuciando no tanto? Ensuciando poco ya Entonces vamos a hacer todo en esta misma olla Y como te digo Esta acá no es la que vas a comer en el restaurante Pero es la que te vas a dar la vida Un domingo en la noche Entonces cuando la pasta ya está cocida Al dente La vamos a pasar por el colador Ahí estamos Regreso mi olla al fuego un ratito Y aquí voy a poner un poquito de tocino Recuerden los que están viendo esto por favor Esa es una versión bien casera No es la clásica No es la italiana de toda la vida Esta es la salvavidas Para tu domingo en tu casa Y es delicioso Acá no queremos que el tocino se quede crocante Queremos que bote un poquito su propia grasa Y regresamos con la sartén apagada Importante Con el fuego apagado Regresamos los pideos aquí adentro Recuerden que la olla está caliente Aquí lo que vamos a hacer Es poner esta mezcla que teníamos del huevo con el queso Al centro Y vamos a empezar a mezclar esto así Importante Como les mencionaba Que acá está apagado el fuego Porque no queremos que el huevo se nos haga una tortilla Sino todo lo contrario Queremos que quede cremoso Y lo que queremos es que el huevo mismo Sea la cremita Que nos va a poner la vida Mira esta maravilla Al final si quieres Quesito Parmesano Y recono importante Es un buen poco Un montón de pimienta recién olida Pasta la carbonara Un plato que no toma más de 10 minutos No papá, así tiene que ser Ya estás Uff Mira esta maravilla Y así es como tiene que quedar jugoso El huevito se tiene que convertir casi como en una salsa blanca Por favor Importante Que no termine como Juego revuelto Tiene que ser uno de mis platos favoritos de toda la vida Y esto me ha salido bien rico Demasiado rico Cuatro ingredientes Al toque Nutritivo además ¿Qué te parece? Suelta la música italiana Suéltala Pero no tan Ahorita vamos a hacer como una falsa carronara Pero queda riquísima ¿Por qué falsa? No, pero pronuncia Uno, dos y tres A mi chivolo le hago este plato pero Tres veces al metro Vale a todos Un saludo Gracias por ver el video.